Claro, el presupuesto ha ido incrementándose paulatinamente. Hemos recibido ya más de 34.000 millones de pesos con certeza, más todas las inversiones en proyectos sanitarios, que son de alrededor de 2.000 millones de pesos. Pero yo tengo la certeza que eso va a seguir aumentando y vamos a llegar a los 40.000 millones de pesos inicialmente presupuestados en el presupuesto de este año. O sea, entiendo que de los 29.000 que habían quedado, ¿le llegaron 5.000 adicionales? Claro, fundamentalmente sí para pagar proyectos específicos. Pero efectivamente, hoy día estamos en montos muchísimo más altos que los 29.000 millones de pesos. O sea, nadie puede decir que el presupuesto hoy día es de 29.000 millones de pesos. Porque es de 34.000 más lo que se ha gastado en saneamiento sanitario, que son 2.000 millones de pesos adicionales. Pero con la advertencia de que vamos a llegar a los 40.000 millones. ¿Y eso cuándo pronto le podría llegar el dinero que falta por reponer? Yo creo que debería producirse pronto. Lo que pasa es que hay que entender que todavía la urgencia del terremoto va comiendo la caja y se requieren disponibilidad de caja. Entonces no nos pueden garantizar tan rápidamente la reposición de la integridad del presupuesto originalmente previsto. Y esa es la razón también de por qué hayamos ido aumentándolo paulatinamente. Yo esperaba que durante el mes de mayo tuviéramos la película completamente clara. No ha sido así, pero pienso que durante el mes de junio deberíamos seguir incrementándolo. No sé si en los 40.000 millones en el mes de junio, pero sí subir de los 34.000 millones actuales. ¡Incantar!